Empezamos hoy el programa con una noticia que enlaza con toda la guerra, la agresión política, judicial, económica contra Cuba, sobre todo en estos últimos años, a partir de esta ofensiva, esta política de asfixia total a Cuba en todos los aspectos, sobre todo el económico, pero también el político diplomático. Y es la noticia que, por supuesto, ha sido aireada por todo el establishment mediático internacional, desde el New York Times hasta los diarios españoles, franceses, de todo el mundo, vamos a decir, occidental, de este mundo que se presenta como supuestamente democrático. Y es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es decir, la Organización de Estados Americanos, la OEA, ha dicho, dice en un informe, en una resolución, que Cuba, que los agentes cubanos fueron los culpables de la muerte del contrarrevolucionario Osvaldo Payá, allí por el año 2012. ¿Se acuerdan de aquel suceso rocambolesco de Ángel Carromero, político del Partido Popular de las Juventudes, del Partido Popular Español, que fue a Cuba a darle 8.000 euros a los grupos de la llamada disidencia cubana, una prueba más de que están financiados desde el exterior, desde el gobierno de Estados Unidos y también desde sus aliados europeos? Bueno, pues Ángel Carromero fue condenado por la justicia cubana, pero también esta condena fue aceptada por la justicia española a cuatro años de prisión por homicidio involuntario, perdón, homicidio imprudente por conducir a alta velocidad y provocar el accidente que finalmente acabó con la vida de Osvaldo Payá. Bueno, pues ahora, 13 años, 11 años después, la Organización de Estados Americanos, es decir, hay que decirlo, el gobierno de Estados Unidos acepta la versión de Ángel Carromero, acepta todo lo que dijo, todas las falsedades y mentiras que dijo, como vamos a ir analizando y recordando ahora, y dice que fue más o menos que hay indicios serios y suficientes, no dice que haya pruebas, dice que hay indicios serios y suficientes, es decir, las declaraciones de Ángel Carromero y de dos o tres testigos ad hoc pagados por quienes sostienen esta tesis del asesinato de Estado sostienen que hubo agentes estatales que fueron quienes perpetraron, vamos a decir, este crimen de Estado. Un nuevo montaje para atacar a Cuba, para justificar las sanciones económicas, incluso dice esta comisión de la OEA, que Cuba tendría que adoptar medidas de compensación económica a las familias y al propio Ángel Carromero. Recordemos que la hija de Osvaldo Payá, Rosa María Payá, es una mercenaria pagada por el gobierno de Estados Unidos, su sueldo sale de las subvenciones del gobierno de Estados Unidos y que su actividad se centra en pedir más sanciones y más bloqueo contra su propio país. Es decir, el gobierno cubano le tiene que pagar a quien está pidiendo la asfixia económica para el pueblo cubano, para que no llegue ni el combustible, ni los alimentos, ni las medicinas. Este es el mundo en el que vivimos desgraciadamente y el New York Times y todos los medios de comunicación occidentales avalan esto que es un absoluto montaje. Buenos días, Lázaro. Buenos días, saludos cariñosos a las amigas y a los amigos que están en sintonía, que nos ven. Bueno, este es otro, bueno, un escándalo. Esto deberá ser un escándalo donde se desnuda una vez más la hipocresía, el cinismo, la bajeza y sobre todo la pérdida de credibilidad de los grandes oligopolios mediáticos que se hacen eco de y bueno, se hacen eco porque son están subordinados también a la política del imperialismo norteamericano contra Cuba. Concretamente, en este caso se ve como después de 11 años vuelven a utilizar un hecho que fue debidamente juzgado, procesado. Pero hay que recordar que esta persona fue a Cuba efectivamente a financiar uno de los grupos contrarrevolucionarios que están al servicio de las peores políticas, de los peores designios, que fue juzgado porque en un camino, incluso que estaba en construcción, una carretera en construcción que había grabado, iba a exceso de velocidad, muy por encima de la que marca esa había. Ahí, en ese accidente, pues falleció Harold Cepero, otro contrarrevolucionario y Oswaldo Payá. ¿Por qué se ensalza y se exalta el caso Payá? Bueno, porque este contrarrevolucionario, líder de una de estas organizaciones que vinieron surgiendo, pues mandó o trató de enviar un documento, un papel con firmas, unas 10.000 firmas que había recogido al Parlamento Cubano para cambiar la Constitución y el sistema político, económico y social del país. Fue rechazado por la aplastante mayoría de los diputados y viene este caso. Este bueno y luego el pueblo cubano se hizo una recogida de firmas de millones de firmas en contra. En contra. Esa es otra. Pero eso no sale a la luz pública. Eso no se, los medios de prensa no recogieron ese hecho también. Y entonces han tratado de crear desde un accidente de tránsito de alguien que incluso no tenía suspendida su licencia en el Estado español, su licencia conducción también por conducción temeraria, por violación del Código de Tránsito. Tenía, carecía de licencia de conducir, que se la había retirado porque tenía seis sanciones administrativas en Madrid por conducción temeraria. Exactamente. Entonces sucede este accidente y lo cogen como bandera para atacar a Cuba y por supuesto a instituciones cubanas de tan prestigiosa y de tanta eficacia en los procesos que tengan lugar. ¿Y qué pasa? Que viene la campaña. O sea, detrás de este hecho, porque fallece este hombre por una imprudencia de un sinvergüenza, efectivamente, Payá. ¿Y qué pasa? Que la hija de esta persona fallecida en ese accidente, la Rosa María Payá, ha hecho de la mentira, de la manipulación, de infame un modo de vida. Un modo de vida que conviene a los intereses de Estados Unidos, del imperialismo de Estados Unidos. ¿Y quién hace este ahora, este informe y esta...? La OEA. La OEA. ¿Y qué cosa? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano de la OEA. Y la OEA, ya lo dijo el excelente y maravilloso canciller de la dignidad cubana, Raúl Roa García, es un ministerio de colonias que maneja, está al servicio y maneja los Estados Unidos, las distintas administraciones de Estados Unidos. O sea, no es nada. Es una patraña más, buscar más ingredientes desde hace 11 años, que debieron darle vergüenza, para seguir atacando a Cuba y justificar una política criminal de bloqueo económico, financiero y comercial contra Cuba. Es increíble. No tienen una prueba. Dicen, hay múltiples irregularidades y omisiones en la investigación que se hizo en Cuba. Se hizo una investigación exhaustiva. Hay fotografías que muestran el estado del automóvil, etcétera, como vamos a mencionar actualmente. Y una de estos supuestos indicios serios y suficientes sería que Osvaldo Payá, anteriormente, había sufrido otro atentado, dicen, cuando un auto colisionó contra el suyo. Se trataba de un agente estatal en un auto oficial. ¿A qué se refiere un auto oficial? Un auto de, no sé, del Ministerio de Transportes, del Ministerio de Turismo. Es que de esos hay miles en Cuba. Yo diría que hay mucha gente que utiliza, vamos a decir, estos autos oficiales, que son autos de una empresa del estado o de un ministerio, muchas veces los utiliza en su vida personal. Exacto. Pero es que no saben ni aterrizar en la realidad cubana. Este señor, Ángel Carromero, quien fue, repito, condenado a cuatro años por homicidio imprudente, los cumplió en territorio español por un acuerdo entre la justicia de ambos países, porque el ordenamiento jurídico español y cubano tienen una pena similar para, digamos, delitos de este tipo. Y la Fiscalía de la Audiencia Nacional Española redactó un informe desestimando una petición de indulto que presentó Ángel Carromero. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, no había manifestado arrepentimiento, etcétera. Y esto fue aplaudido por asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico como Stop Accidentes y la Asociación de Víctimas de Accidentes, la DIA. Bueno, repetimos, esta persona ni siquiera tenía permiso de conducción cuando fue a Cuba porque estaba sancionado. E incurrió en incontables contradicciones este individuo cuando declaró, por ejemplo, hizo una entrevista al diario El Mundo casi un año después. Primero se confundió sobre o se contradijo en relación al color del auto que dice que les perseguía. Carromero dijo que le impactó por detrás, primero, dijo en el Washington Post, un viejo lada rojo. Después, en El Mundo dijo que era un vehículo azul. En febrero de 2013, Rosa María Payá, que había hablado previamente con Carromero, dijo que era rojo. En julio, el hijo de Osvaldo Payá dijo a la BBC que no era un coche, que fue un camión. ¿En qué quedamos? ¿La OEA? ¿Cuál de estas declaraciones ha recogido como válida? Hubo un impacto por detrás que no dejó marcas porque ninguna de las fotografías que se presentó en la investigación y en los medios de comunicación inmediatamente a que ocurriera no había absolutamente ningún impacto de un coche por detrás, como él decía. Ni los peritos, ni la investigación, ni las fotografías que fueron mostradas. Incluso hubo tres testigos presenciales, un ciclista, un conductor de un tractor y un peatón, que dijeron que el coche de Carromero iba a gran velocidad, que derrapó y se estrelló solo. Ah, no, pero le creen a un cuarto testigo que no cabe la menor duda, que es un testigo de la acusación, pagado finalmente por los fondos de quien ya sabemos, diciendo que no, que fue, que hubo un segundo coche que les persiguió, etcétera. Es decir, todo el cuento para avalar la versión de Carromero. Osvaldo Payá ingresó vivo o muerto al hospital porque Carromero dijo en aquella entrevista que salió vivo del accidente porque las enfermeras y un párroco, un párroco se lo aseguraron, le aseguraron que en el hospital ingresaron, ingresó vivo. Sin embargo, Rosa María Payó, Rosa María Payá dijo que su padre no recibió ningún tipo de ayuda médica y solo fue llevado al hospital después de muerto. ¿En qué quedamos? La OEA y esta comisión, ¿a quién le ha creído? ¿A quién le ha creído de los dos? Es que no hay suficientes contradicciones para poner en duda todo este cuento y todo este invento. Incluso, incluso hubo el hermano de Osvaldo Payá, otro contrarrevolucionario, dijo que no murió en el accidente, sino que fue muerto a golpes. Le golpearon con algo contundente muchas veces. ¿Pero en qué quedamos, señores? Esto es una verdadera vergüenza. Por cierto, en una persecución de un coche contra otro no se despiertan las personas que están dormidas en el coche porque el político sueco de derechas también Aaron Modding, que otro carromero que iba también a darles dinero a ellos, se durmió y no se despertó, no se despertó hasta el accidente, hasta que chocaron. Una persecución de ese tipo no provoca gritos, no provoca tensión y no provoca que esta persona se despierte porque él dice que no recuerda nada, que estaba dormido. Bueno, por cierto, si como dijo Ángel Carromero iba a 50 kilómetros, 50-60 kilómetros por hora, ¿cómo es posible que un coche por un golpe te saque de la carretera? A lo mejor hace falta un tanque para eso, un tanque o un camión. Y, por cierto, ¿cómo es posible que Carromero perdiera el conocimiento en un choque a la velocidad de 50 kilómetros por hora? Es decir, todo esto que se demostró en su momento, que era una patraña y una mentira, ahora queda convertido en una sentencia jurídico, pseudo jurídico mediática, para acusar a Cuba, incluso para pedirle dinero. A un país que está sufriendo una guerra económica despiadada, que no tiene incluso para comprar muchos medicamentos y alimentos, y no, el dinero se lo va a tener que dar a una persona y a una familia que está pidiendo más bloqueo al país. Esa es la lectura que hay que hacer, me parece a mí, de todo este asunto. Efectivamente. Bueno, yo quiero destacar algo, porque ríos de tinta, cualquier cosa que ocurra en Cuba, esto mismo ocurre en todas las carreteras, en el mundo, en todos los países del mundo. Bueno, en el caso de Cuba, adquiere una dimensión excepcional, producto de qué? De la guerra mediática, política, económica, financiera, comercial, bloqueo, y un entramado de debileza, de infamia contra el país. Estas personas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es un órgano, repetimos, de la OEA. Y la OEA es, digamos, el brazo aliado, la CAYUNO, de Estados Unidos para someter a conveniencia a los pueblos de la región. O sea, Ministerio de Colonia, la OEA, repetimos esto. Nunca han levantado la voz, nunca, contra los crímenes del imperialismo norteamericano contra Cuba. Nunca. Nunca ha habido una condena, nunca ha habido nada. Los crímenes que ha cometido y que sigue cometiendo el imperialismo norteamericano contra Cuba. O sea, es lo más cínico, lo más infame y lo más despreciable y nociabundo que se puede haber. Porque después de 11 años que saquen a la luz esto, es que no tienen nada. Están desesperados buscando elementos de falsedad totalmente para seguir en ese intento imposible de abrir brechas dentro de la sociedad cubana. En definitiva, el objetivo de Estados Unidos, derrotar la revolución cubana y apropiarse de Cuba. Bueno, la OEA, desde luego, definitivamente tiene que desaparecer. Eso lo ha dicho incluso el presidente de México recientemente y hay países que ya han salido de la OEA. La OEA tiene su fecha de caducidad muy pronto porque realmente solo sirve para esto, para imponer la retórica del imperialismo en América Latina. Otra forma, o digamos, otro intento de lanzar un dardo político diplomático contra Cuba es este invento, este globo chino, como aquel globo espía que derrumbaron el gobierno de Estados Unidos, supuesto globo espía chino. Bueno, pues un globo chino mediático político es el que ha sobrevolado el Departamento de Estado en la última semana. El The Wall Street Journal, es decir, el diario, vamos a decir, The Wall Street y del capital financiero de Estados Unidos, acusaba a Cuba de tener un pacto, un acuerdo con China para instalar próximamente una base de espionaje electrónico, por supuesto una base de espionaje electrónico dirigido hacia Estados Unidos, ¿no? ¿Quién le daba la información, bueno, la información, vamos a llamar la información por ponerle un nombre a este periódico? Pues se la daba, indudablemente, el presidente del Comité de Inteligencia del Senado o de poca inteligencia, el senador Marco Rubio, este enemigo de Cuba. Y inmediatamente esta afirmación, por supuesto, era desmentida rotundamente por Cuba, es absolutamente mentira, no tiene ninguna prueba y no va a haber ninguna base china, ni la hay, ni la ha habido, ni la va a haber. E incluso el portavoz del Departamento de Defensa, el general de brigada Patrick Ryder, lo negó. Lo negaron varios funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Pero en todo este toma y daca salió un funcionario anónimo de la administración Biden que dijo a la agencia Associated Press que China ya tiene esta base desde el año 2019. Y para enredar aún más todo este asunto truculento que será una nueva serpiente de primavera, Antony Blinken, el secretario de Estado, puso un poco la duda, ¿no? Y declaró que están llevando a cabo una estrategia silenciosa para contrarrestar este desafío, el desafío supuestamente chino en Cuba, y con resultados. Cuba, por supuesto, ha protestado por todo esto, ha dicho que es escandaloso, que no hay ninguna base, ni tiene ninguna prueba, ni indicio, ni nada. Pero bueno, sirve para que elementos de la contrarrevolución, como este individuo Fariñas, diga cosas como la siguiente. Y esto lo dice Mario J. Pentón, ese otro periodista, entre muy entre comillas, de Miami, contrarrevolucionario, dice el opositor cubano Guillermo Coco Fariñas expresó la necesidad de un bloqueo aéreo y naval a Cuba tras la filtración del acuerdo entre Cuba y el régimen chino para establecer una base de espionaje en la isla. Este señor, Guillermo Fariñas, que pide un bloqueo aéreo y naval, no solamente económico, que ya lo ha pedido muchas veces, este señor está premiado por el Parlamento Europeo. Está premiado, está reconocido, habla cuando le da la gana en el Parlamento Europeo y le aplauden. A un señor que está pidiendo la guerra directa contra su propio país. Pero luego, a este señor, si le cae alguna sentencia judicial, si le meten en un calabozo un par de días, porque está en libertad desde hace muchos años, entonces hay alaraca mediática y es una violación de la libertad política. Lo mismo que Rosa María Payá, está perseguida, no le dejan hablar. No, claro, es que yo creo que en ningún país del mundo le dejan hacer propaganda de la guerra contra tu propio país. Claro. ¿No? Claro, claro. Aquí estamos, o sea, esta gentusa, el caso de Coco Fariñas, es un vividor y realmente un individuo que no tiene público, no tiene seguidores, tiene cuatro o cinco que no están precisamente como son conocidos por el pueblo y porque mienten descaradamente y sabe el pueblo quiénes son, no aglutina a nadie, no convoca a nadie. Lo mismo que esta señorita Rosa María Payá, que anda de viaje bien pagado, de viaje por América Latina, el Caribe, por el mundo, vertiendo esos vómitos, patraña, pura patraña contra la revolución cubana, contra el país que un día circunstancialmente le vio nacer. Lo que estamos viendo es el desespero, el desespero del imperialismo norteamericano para derrotar a la revolución cubana. Están utilizando lo más bajo, lo más impensable para crear divisiones, primero divisiones en la sociedad cubana. Los mensajes son intensos. Buscar esas grietas, esas brechas que produzcan, a su vez, un estallido social, que es lo que están buscando, un estallido social, partiendo del recruecimiento del bloqueo. Repetimos, las 243 medidas aplicadas y reconocidas más por el gestor de ellas, este senador que has mencionado, Marco Rubio, en la administración Trump, más eso se mantiene con la administración de Biden, más todas estas campañas. Esta es una guerra mediática, una guerra comunicacional con fake news constante para buscar ese estallido social. Entonces, que aparezca ahora algo de hace 11 años, un hecho bien juzgado, repetimos, y sancionado. De hace 11 años, eso tiene las personas inteligentes, de las millones que hay en este mundo, tienen que ver que algo huele mal, muy mal. Y entonces aparece ahora este individuo, Coco Fariñas, le gusta que le llamen así, el Coco Fariñas, que, bueno, el Coco no tiene ni agua, no tiene cerebro, no tiene nada. Y es un asalariado también de Estados Unidos, de los dineros que destina Estados Unidos para mantener a todos estos parásitos contrarrevolucionarios. Entonces, esta infamia de la base que China para despionaje, todas estas cosas, está enlazado también con esa campaña que se ha estado gestando a raíz de los acuerdos que ha firmado Cuba con Rusia para fortalecer los vínculos económicos, comerciales, con esa potencia que es Rusia. Bueno, ya eso está irritando a los sectores contrarrevolucionarios, a toda esta pandilla de miserables, y están nerviosos. Entonces, quieren acelerar eso. ¿Cómo? De la forma más realmente escandalosamente vil, como esta fake news, patrañas. Uniendo todo eso, pretenden confundir a la opinión pública y que finalmente la gente se asuste. Ya están hablando de que si la crisis de los misiles de octubre de 1962, que si ahora Cuba puede desaparecer del mapa. O sea, es crear esa situación de inseguridad, de inestabilidad, de miedo, de temor, de forma fabricada, de forma tan alegosa, tan mentirosa, que lo que retrata claramente quiénes son esta gente y quién es el imperialismo norteamericano. Bueno, pues, Lázaro, en relación también a China, o a las relaciones entre Cuba y China, leemos una noticia bien interesante, y es que China ha aprobado el uso de un medicamento cubano para el tratamiento del cáncer de páncreas. Y, bueno, pues, desde luego es un ejemplo, ¿no?, de la cooperación que existe entre ambos países en este campo de la biotecnología. Es un acuerdo que, por supuesto, va a reportar también ingresos a Cuba, como otros que se están llevando a cabo acuerdos de más alto nivel, más amplios, con Rusia y con otros países. Ahí estaba BioCuba Pharma, firmaba acuerdos con empresas de Rusia y de Bielorrusia hace unos días, precisamente, para la comercialización de productos biotecnológicos y farmacéuticos cubanos en esos países. Eso es un tema bien importante. Como es importante, o van a ser importantes, los acuerdos de suministro de crudo de Rusia a Cuba, que ya, bueno, algunos datos ya han sido anticipados. Esperemos que esto sirva para que la situación tan dura de Cuba, poco a poco, vaya remontando. Bueno, pues, en relación a esto de una vacuna cubana, y como de todo lo que hace de Cuba, nos dice un tal Libertad 12.021, dice, China es comunista y por eso tiene la aprobación, la aprobación del medicamento cubano. Ninguno de sus candidatos vacunales tiene la certificación de la OMS. Así sucedió con los candidatos vacunales contra la COVID. No son vacunas. Nunca enviaron su documentación. A ver, Libertad 12.000 y pico. Entonces, ¿me vas a decir por qué actualmente en Cuba existe el índice ínfimo de contagio por la COVID? ¿Por qué Cuba, en medio de todos sus problemas económicos, ha conseguido vencer a la pandemia, etcétera? No sé. ¿Con agua, con azúcar? Pero hay que decirle a este individuo que parece que no se ha enterado que el Washington Post ha avalado la eficacia y la calidad de las vacunas cubanas. Incluso propone que en la próxima pandemia Cuba sea un país que inmunicen al mundo, que vacunen al mundo con las vacunas hechas en Cuba. Es decir, que aún cuando hay un órgano de prensa tan importante como ese, el Washington Post, y que otras personalidades reconocen la eficacia de las vacunas cubanas, sale un individuo, un trasnochado que no se entera de nada, un analfabeto, y un contrarrevolucionario para hablar de estas estupideces. O sea, estupideces, ¿cómo se llama el tipo? Libertad 12.021. Ese es el nombre. A ver, todos son anónimos porque todos son, no dan la cara, no tienen la valentía para decir las cosas a la cara. Bueno, ahí está. Ahí está, ya lo has dicho. Es que es increíble, es como el caso de las bases que están. No, que si se crea una base china, no, el Departamento de Estado no ha dado crédito. Es eso, de funcionarios, altos funcionarios de esta administración son cautos. Es que es un doble juego, ¿no? Determinados, o sea, medios de prensa o agencias, pues divulgan una noticia falsa. Entonces, la administración de Estados Unidos, como no hay pruebas, no hay nada, pues juega como, bueno, puede que sí, puede que no. O sea, es que tiene que darle pena, pena, vergüenza ajena. O sea, estas maniobras politiqueras para condicionar y para afectar en definitiva la vida de un país libre, independiente y soberano como es Cuba. El expresidente Donald Trump, yo en algún momento dije que era un criminal y alguna cosa más, y creo que los hechos lo han demostrado y lo demuestran y además las confesiones que hace, ¿no?, sobre el daño, el impacto brutal de todas las medidas que aprobó contra Cuba y también contra Venezuela. Pero es que ayer, o bueno, hace dos días, incluso él reconocía que en el caso de Venezuela estuvieron a punto de hacer colapsar a Cuba, a Venezuela, a la economía de Venezuela y apoderarse de su petróleo. O sea, ya no lo ocultan. Pero es que lo absolutamente increíble es que, lo mismo que en el caso de Cuba, porque es exactamente lo mismo, hay gente que dicen ser opositores del gobierno venezolano o cubano, que digamos que se alistan a esta guerra, que se suman a la ola de acusaciones, de ataques y de asfixia a su propio país. Pero luego, cuando Donald Trump dice cosas de estas, dice, no, no, es que se ha vuelto loco, es que no sabe lo que dice. No, no, es que esto es el origen de lo que vosotros luego hacéis. Rafael Correa, el expresidente de Ecuador, dice, de no creer, no guardan ni las formas. Trump confiesa que el objetivo de hacer colapsar a Venezuela era apoderarse de su petróleo. Ojalá lo entiendan los tontos útiles. Gloria al bravo pueblo. Y dice Samuel Moncada, este gigantesco diplomático venezolano, que tuvo que lidiar en Naciones Unidas contra todas las fieras fascistas durante la época de Trump, se tuvo que enfrentar con diplomáticos de gobiernos de derechas que acusaban de todo, absolutamente de todo, de todos los inventos al gobierno de Venezuela. Bueno, dice, Trump le quita la máscara a 60 países satélites, esos países satélites, a la propaganda internacional y a todos los políticos e intelectuales que apoyaron a un títere, Juan Guaidó, para gobernar Venezuela. El único fin ha sido saquear el petróleo del pueblo venezolano. ¡Qué vergüenza! Aquí la confesión del criminal. Y pone el vídeo en el que dice precisamente eso. Se ufana de, si es que los teníamos, teníamos ya el petróleo de Venezuela, pero ahora ha venido la administración Biden y ha relajado las sanciones. ¡Mentira! Ha quitado alguna cosa por conveniencia, por conveniencia, consecuencia de la aplicación de su política de apoyo a Ucrania y de sanciones a Rusia. Bueno, ahí también está en juego, ya se ve en la distancia, en la corta distancia, las elecciones en los Estados Unidos, o sea, las campañas electorales, donde a pesar de estar siendo, bueno, acusado, procesado este Donald Trump, este político, empresario, multigionario, yo no sé cómo calificarlo, pues aún así la ley en Estados Unidos le permite presentarse a las elecciones. O sea, él dice que no lo van a sacar de ahí, que se va a hacer un candidato para las próximas elecciones a los Estados Unidos. Y esto, esta declaración sabe que tiene unos votantes muy firmes y cuenta con ellos para derrotar a los candidatos, a los posibles candidatos de su propio partido y también a los del partido demócrata del presidente Biden. Es decir, que todo tiene el condimento de las elecciones, las próximas elecciones del año que viene en Estados Unidos. Pero es una declaración que dice, pero con una luminosidad, pudiéramos decir, extraordinaria, los objetivos reales de la política de los Estados Unidos para, ya no solo para América Latina y Cuba, sino para la región latinoamericana y caribeña. O sea, Estados Unidos busca la forma también de dinamitar los procesos de integración que tienen lugar, que no exista, por ejemplo, UNASUR, que no exista la CELA, que no exista ALBA, porque necesita controlar de forma hegemónica, como hacía antiguamente, la región, para poder tener el peso político, económico y geopolítico, por supuesto, que pueda enfrentar con éxito a la alianza Rusia con China, que, por cierto, tiene también no solo buenas relaciones con Cuba, sino se han ampliado las relaciones de Rusia con varios países importantes de la región, igual que China. Eso es lo que quiere evitar Estados Unidos. No, no, pero bueno, luego hay idiotas que nos dicen que los derechos humanos, la libertad, la democracia... Eso es mentira. No hay una verdadera preocupación por los derechos humanos ni por democracia. Eso es una falacia, una mentira. Son grandes intereses geopolíticos y hegemónicos los que animan a estas políticas criminales, tanto con Venezuela como con Cuba, porque lo de Venezuela ha sido escandaloso. Y no han podido. No han podido. ¿Por qué? Porque son gobiernos, no régimen, gobiernos que tienen la mayoría del pueblo. Y cuando la mayoría del pueblo decide coger un camino independiente, no hay fuerza capaz de desviarlo de ese camino. Y esos tontos útiles a los que se refería Rafael Correa son, por ejemplo, estos que firman un manifiesto por la libertad intelectual, artística, literaria, en países como Cuba, que firmaban el otro día en Madrid, en la Feria del Libro. Son los tontos útiles del imperialismo, con los que luego justifican las sanciones, la agresión, el intento de colapso de Venezuela, el intento de matar por hambre al pueblo de Cuba. Sí, estáis en esa estrategia colaborando intensamente con vuestra actitud pseudo-intelectual. Bueno, pues, a los que no firman este tipo de manifiestos, también se les incluye. Es el caso del repentista, poeta, intelectual, novelista, gran escritor Alexis Díaz Pimienta, cubano, residente entre Andalucía y La Habana, una persona entrañable y, bueno, una persona que, además, con una gran mentalidad abierta, pero que se incluía su nombre precisamente en los firmantes de un manifiesto en contra, en contra de Cuba y del gobierno de Cuba y de otros. Y dice el necio, mienten de nuevo. Alexis Díaz Pimienta negó haber firmado ese manifiesto. ¿A cuántos más metieron en eso sin firmar? Por supuesto, en este manifiesto estaba el Junior García y toda esta serie de contrarrevolucionarios light, de estos que utiliza también el gobierno de Estados Unidos para justificar. No, no, no. Si es que no solamente los de muy de derechas están en contra del gobierno cubano, sino también los que son de izquierdas. ¿Quién es de izquierda ahí? ¿Y Junior García se presentan como... No, no, no. Bueno, es un engaño. Es un engaño. Ese no es de izquierda. Nunca lo ha sido. Eso no es de izquierda. Eso es otra de las grandes patrañas, de las grandes mentiras, de la manipulación. Y entonces hacen creer a determinado público algo que no es. O sea, es que hay de izquierda. Mira, de izquierda, pero mira la posición que tiene. Es una posición servil a los intereses de Estados Unidos, del imperialismo de Estados Unidos contra Cuba. Izquierda imperialista. Bueno, Alexis dice... Alexis Díaz Pimienta. Aclaración necesaria. Acabo de enterarme de que anda circulando una carta o manifiesto que leyeron en Madrid firmado por varios intelectuales y que alguien ha hecho la gracia de añadir mi nombre. Declaro que no he firmado nada. Esto sí lo firmo. Reafirmo y confirmo. Ni siquiera he visto dicho documento. Bueno, así es como actúa la contrarrevolución cubana para dañar incluso el prestigio de una persona como Alexis Díaz Pimienta. Pasamos a un tema que con todo este potaje de acontecimientos y de guerra contra Cuba ha pasado un poco desapercibido también intencionadamente por parte de la prensa internacional y es el acuerdo de La Habana entre la guerrilla del ELN y el gobierno de Colombia. Ha sido firmado en La Habana donde en el, digamos, auspiciado, favorecido, además aplaudido por las partes que han aplaudido al garante y al facilitador Cuba por su gestión. Ha sido firmado en Cuba en ese país que sigue estando en la lista de países que patrocinan el terrorismo del gobierno de Estados Unidos. Esto tiene consecuencias económicas y financieras brutales para la economía del país y para las condiciones de vida de la gente y es el coste altísimo de ser garante de un proceso de paz. Porque el anterior gobierno de Colombia pidió a Donald Trump que metieran a Cuba en esta lista. ¿Por qué? Porque no les entregó en bandeja de plata la cabeza de toda la comandancia del ELN. Incumpliendo, habría sido un incumplimiento absoluto de la cláusula de rescisión cuando no llega a ningún, no se llega a ningún acuerdo cuando se rompe la mesa de negociación. Existe un protocolo firmado de cómo actuar y en ninguno de los pasos está entregar a una de las partes. Cuba jamás lo habría hecho pero incluso si lo hubiera querido hacer habría incumplido un acuerdo firmado por las dos partes, por Noruega y por otros gobiernos. Bueno, pues el secretario general de Naciones Unidas dice renueva su agradecimiento al gobierno y pueblo de Cuba por acoger esta última ronda de negociaciones reflejo inequívoco de su compromiso con la paz en Colombia. ¿Cuándo va a sacar el gobierno de Estados Unidos a Cuba de esa lista que indudablemente a nadie le importa esa lista pero tiene consecuencias consecuencias brutales en la economía del país, de Cuba? Bueno, un ejemplo más de la voluntad política de Cuba, del pueblo cubano en favorecer un proceso que lleve definitivamente a la paz tan necesaria en un país como Colombia. Esto, o sea, el incluir a Cuba en esa lista espuria de países patrocinadores del terrorismo, ya lo hemos dicho en anteriores programas, es una infamia, es una, o sea, es un, una patraña que lo que busca es una justificación también espuria para mantener esa guerra criminal que es el bloqueo económico, financiero y comercial y todo alrededor, todo lo que lo pretende soportar, sustentarlo con la fake news, lo que hemos estado comentando, todos estos bulos, las mentiras, las manipulaciones, el doble rasero, en fin, todo, todo, es una armazón dirigido únicamente a un país, Cuba, como también a Venezuela, pero la urgencia de Estados Unidos es derrotar, causar el mayor daño, el mayor sufrimiento al pueblo de Cuba para, como dice el memorando del tristemente célebre Lester Mallory, que el pueblo se levante con provocar, con el momento del pueblo provocar hambre, desesperación y la caída del gobierno revolucionario, o sea, es lo que está detrás y apropiarse de Cuba, eso es imposible, pero es la guerra que no cesa y una de las evidencias es el secretario general de Naciones Unidas reconoce, agradece la posición de Cuba y todo lo que está realizando para que llegue la paz a Colombia, país latinoamericano, país hermano, pero está siendo también objeto de manipulaciones, de ataques, o sea, no se, hay un reconocimiento, pero está Estados Unidos que quiere boicotear de alguna manera también ese proceso y el papel de Cuba en él. bueno, el presidente Gustavo Petro ha pedido una vez más al gobierno de Estados Unidos de manera directa que enmiende esa injusticia, la inclusión de Cuba en esa lista que provoca nuevas sanciones y una asfixia aún mayor a la economía de Cuba. Y Aníbal Garzón publica un tuit que dice Cuba consigue la paz entre el gobierno de Santos y la guerrilla de las Farc en el año 2016. Cuba envía brigadas médicas contra la COVID a más de 40 países en 2020. Y hoy Cuba logra el cese el fuego entre el gobierno de Petro y la guerrilla del ELN. ¿Qué más tiene que hacer Cuba para recibir el premio Nobel de la paz y también y previamente para que le saquen de esta famosa lista? Bueno, vamos a acabar con un asunto y con que nos viene a través de un tuit una idea interesante de Paquito el de Cuba este activista por el respeto a la diversidad sexual y de género que en estos momentos está junto con un equipo de personas expertas en México tratando de ayudar al proceso de cambios en México precisamente en materia bueno, explicando cómo Cuba ha logrado la construcción de ese código de las familias cómo se están dando los cambios en Cuba que no es un cambio de la noche a la mañana que es un cambio de un proceso un proceso de muchísimos años no solamente en las leyes sino en las mentalidades en los mecanismos etcétera etcétera Bueno, pues Francisco Rodríguez Paquito el de Cuba nos dicen voy a tener que ir para allá ahora se refiere no a México se refiere a Estados Unidos a cumplir misión y enseñarles cómo se hace un código de las familias que le haga justicia al pueblo LGTBIQ estadounidense ¿y por qué lo dice? porque varias grandes organizaciones civiles de Estados Unidos han dicho han declarado el estado de emergencia para las personas LGTBIQ más en Estados Unidos debido a bueno pues a toda una serie de leyes reglamentos disposiciones bueno políticas que se están aplicando no a nivel federal sino en muchos de los estados precisamente contra los derechos adquiridos luchados conseguidos conquistados en la lucha por los derechos civiles durante muchos años ¿no? se está yendo hacia atrás lo mismo que en el caso del aborto exactamente igual ¿no? y todos esos derechos que está conquistando Cuba a través de una política de estado y también del movimiento en la sociedad civil pues en Estados Unidos parece que van para atrás y cuesta abajo ¿no? y dicen que se declara el estado de emergencia dicen muchas organizaciones civiles bueno pues no decían que no no venían los consejos desde Estados Unidos a Cuba porque había homofobia y bla 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 y bla 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 si el país de la libertad bueno entra en contradicción y no a ver como resuelven esta contradicción donde ya varios estados ahí está presente también bueno no solo el retroceso sino el dominio en esos estados y posiblemente se extienda a otro hay que ver en el curso de los meses como termina todo esto pero la ultraderecha presente en ello los neoconservadores más acérrimos que quieren bueno retrotraer a tiempos infames pasados logros importantísimos en derechos humanos en derechos de las personas de los colectivos LGTBI cubanas y es una contradicción porque tanto que ha salido de ahí de ahí han salido las campañas y los ataques contra la revolución cubana en este aspecto de los derechos de los homosexuales derechos de todas las personas para hacer una construir que es lo que día a día se trabaja en Cuba una sociedad más justa una sociedad mejor más inclusiva con más libertad en este colectivo resulta que los Estados Unidos el campeón de la libertad el campeón de la democracia el campeón todo esto entre comillas de los derechos humanos está caminando para atrás a ver cómo lo soluciona y a quién le va a dar lecciones con qué autoridad moral va a dar lecciones a nadie a Cuba por supuesto no bueno pues aquí nos despedimos deseando que todos estos acuerdos de Cuba con Rusia fundamentalmente en materia económica comercial de inversiones energética educativa también pues tengan una concreción en los próximos meses que realmente se vaya arreglando la situación tan dura tan delicada que sufre el pueblo cubano que provoca lo que bien sabemos emigración carencias y por supuesto irritación lógicamente en la sociedad cubana muchísimo muchísimo ánimo muchísima solidaridad y desde luego mucho apoyo a todo este movimiento de solidaridad que apoya a Cuba y que trabaja también por mejorar las condiciones de vida del pueblo cubano en la medida de sus posibilidades bueno y hay que decir que los odiadores el imperialismo norteamericano y sus serviles lacayos odiadores pues se hundirán más en el estercolero de la historia ante estos acuerdos no sé qué van a hacer pero son acuerdos firmes que deben producir ese mejoramiento en periodo medio plazo ese mejoramiento en la vida de la sociedad cubana del pueblo cubano hasta el próximo batazo hasta el próximo ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.